Los delincuentes aprovecharon la no presencia de los propietarios de una vivienda, apoderándose de un televisor de 52 pulgadas. El hecho se dio la noche de ayer en el centro poblado Menor Las Palmas, hasta donde acudieron los serenos, efectivos policiales, quienes constataron el hecho. Los malhechores ingresaron por la parte posterior del domicilio. Daniel Salas Meléndez, jefe del Serenazgo, mencionó que recibieron una llamada telefónica por parte de la agraviada, quien les indicó que había sido víctima de un robo del interior de su vivienda. Bueno, gracias a la Junta Nacional de Las Palmas, nos han comunicado el día de anoche a las 10 y 35 de la noche, indicando que había un robo en un domicilio en Las Palmas de un televisor de 51 pulgadas, plasma. Motivo por el cual Serenazgo se continuó a lugar de los hechos, verificó que sí es cierto el hurto de ese televisor. Se ha hecho un operativo juntamente con la Junta Nacional de lugar de los hechos, un operativo que no ha dado resultado. Entonces, hasta ahorita estamos en acción de inteligencia para ver si se puede recuperar o encontrar a los autores del hecho, porque hasta ahorita está la flagrancia del delito. ¿Por qué parte vienen ingresados? Salas Meléndez mencionó que en los últimos días en Las Palmas se viene dando diferentes tipos de robo, por lo cual resguardarán más la seguridad en esta zona. Sí, se están dando, nosotros tenemos ahí una población organizada, que nos avisan, que nos comunican de algún sospechoso, de una persona que puede cometer algún acto delictivo. Nosotros estamos de inmediato interviniéndolos y así da resultado las cosas. Finalmente indicó que los operativos tienen como objetivo evitar que más casos de este tipo sucedan en dicha jurisdicción. Asimismo, dar con las personas que pretenden dar su sobra a la población. Los operativos continúan, los operativos continúan en las noches, juntamente con personales de la Junta Nacional del lugar que les corresponde patrullar en el vehículo del Serenazgo. Estamos nosotros para servirle a la población a 24 horas del día, tanto en el día y la noche van a patrullar, porque los hechos están solicitando ahora en el día. Aprovechando que estamos patrullando en la noche, entonces van a patrullar en el día también con la Junta de Nacionales.